Con nosotros, Asociación Cultural, Pasiones Peruanas. Con nosotros, Asociación Cultural, Pasiones Peruanas en Concurso. 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 ¡Vamos! 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 Esta es la edición 22, el concurso nacional más importante. Y el segundo respectivo de la Asociación Cultural, Pasiones Peruanas. Hoy somos pasiones peruanas, con peruan, con devoción. Siempre adelante pasiones peruanas, a las estrellas con corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y el segundo Pasiones de appladas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!